El hockey en línea femenino se ilusiona el campeonato panamericano que se disputó en Bogotá. La Selección Colombia Senior terminó en el primer lugar del torneo, pero fue venciendo al equipo junior colombiano. Esto proyecta un gran futuro para las nuestras. La Selección Colombia Senior Femenina de Hockey en Línea logró el título en el campeonato panamericano de la disciplina, contando en sus filas con la mayoría de atletas de la capital y también su entrenador. Es un equipo muy fuerte. Es un equipo muy fuerte que tiene metas muy altas y poder ir dando los primeros pasos, que tal vez son los más pequeños, pero tienen que ser los más fuertes en la dirección adecuada. Si siente, independiente de la alegría, una gran seguridad para seguir caminando. Con marcador de 5 a 0, el equipo mayor de hockey en línea femenino, aunado a las deportistas del conjunto juvenil, confirmaron que en este deporte Colombia tiene con qué ilusionarse. Y ver la personalidad de las grandes, contrastada la personalidad de las juveniles, pero que un resultado deportivo sea tan imponente es realmente una gran alegría para nosotros. En la rama masculina, el equipo colombiano Senior batalló en el partido final, pero cayó ante nuevamente campeón Estados Unidos con marcador de 3 a 2. Tenemos un equipo increíble, lleno de jugadores con más de 8 o 15 años de experiencia en citas mundiales y en torneos internacionales. Para el entrenador femenino, la meta a largo plazo es muy clara, convertirse en potencia latinoamericana del hockey en línea.